El derrumbe parcial de un edificio residencial en Florida, al sureste de Estados Unidos, dejaba el jueves al menos una persona fallecida y 99 desaparecidas. Parte del edificio de 12 pisos, situado en la ciudad de Surfside, al norte de Miami Beach, colapsó en la madrugada. Los bomberos y las unidades caninas trabajaron durante todo el día para localizar a las víctimas de la tragedia. Se ha localizado a 102 personas, eso es el doble de lo que reportamos la última vez. Así que 102 personas de las torres las pudimos localizar y están bien. Aún tenemos que localizar a al menos 99 personas. El presidente estadounidense Joe Biden dijo que el gobierno federal está listo para ayudar en los esfuerzos de asistencia de emergencia. Según el senador republicano de Florida, Marco Rubio, casi un tercio de los desaparecidos son extranjeros. Al menos 18 de ellos son ciudadanos latinoamericanos, entre los que se encuentran la hermana de la primera dama de Paraguay, Sofía López Moreira, y su familia. Estaba durmiendo profundamente, escuché un gran golpe que pensé que era un relámpago, pero continuó por unos 15-20 minutos. Aún se desconocen las causas del derrumbe del edificio, en el que unos 55 apartamentos se vieron afectados. Según medios locales, el edificio fue construido en 1981 y tenía 130 viviendas. Se estaban llevando a cabo reformas en el edificio, especialmente en su tejado. Indicaron varios funcionarios, pero consideraron poco probable que esa fuera la causa del derrumbe.